En BTV, somos todos. Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Capital City of Honduras, Tegucigalpa, Very Nice, Tegucigalpa, Paradise, Tegucigalpa, Sheepers Pass, Capital City of Honduras. Y tú no... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. El día de hoy se conmemora el aniversario de la capital, sin embargo, en ese instante no tenemos absolutamente nada que celebrar. Y es que San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad, hoy 29 de septiembre, está de fiesta. En su honor, los más de un millón de habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, capital de Honduras, festejan. Pero este año, en el 444 aniversario, se hace en medio de una alerta por lluvias. Sin carnaval y con un incremento de violencia y con las calles totalmente destruidas. Una fecha especial, pero sin nada que celebrar. Y qué manera de celebrar este año. Vea estas imágenes, ya que no nos cansamos de decirlo. La capital de la ciudad está llena de baches y a esto, por supuesto, le sumamos la falta de iluminación en sus calles principales. Lo único que podemos hacer en estos momentos es reiterar, hacer un llamado a las autoridades capitalinas. Sabemos que no es fácil porque la atención está centrada en temas como los derrumbes de las casas. Pero también no olvidamos de este tema tan importante que son nuestras calles. Y también exhortarlos a cumplir la promesa que cumplieron, ya que para el mes de diciembre se espera que todos estos baches hayan desaparecido. Estas eran las imágenes reales. Así están las principales calles de la capital de la república. Justamente ocho vehículos en cuestión de nada en el boulevard Suyapa quedaron totalmente destruidos. Tras rebotar en un bache. En el mismo bache resultaron estos vehículos dañados con su dirección y sus llantas. Escuchemos el reclamo que hacen justamente en este sentido los transeúntes de la gran capital hondureña. Vamos a hacer el conteo otra vez. Tal vez así te da pena y te ponías a trabajar. Un carro, mirá. Dos carros. Tres carros. Ya puse otras ramas ahí. Tal vez no se las llevan. Tres carros, mirá. Cuatro carros. Cinco carros. Bien cobran los impuestos, pero no ayudan ni mierda estos ladrones. Pero demasiado. Cinco. Seis carros, mirá. Seis carros. Seis carros punchados. En pleno boulevard Suyapa. Y eso que se fueron dos con las llantas punchadas. Son ocho. Te quiera las llantas pagaras. Mirá Aldana. Ya con esto que puse de aquí, hice más de lo que has hecho vos en seis meses, viejo. Lo siento, pero es la verdad. Hay más integrantes ahora. Son ocho carros, más dos que se fueron. Diez carros con llantas estalladas. Diez carros. Miren. Y esa es la realidad, amigo televidente, que vive en nuestra capital en su aniversario. Más información después de nuestros titulares. Pese a los reclamos de una ciudad entera, se continúan reportando una enorme cantidad de baches en Tegucigalpa. Además, el mal estado de las carreteras hondureñas está provocando daños a los vehículos de la ciudadanía. Además, se reporta la desaparición de migrantes extranjeros en el paraíso. Y en el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declara estado de emergencia por la tormenta IAN. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto VTV. El poder de la noticia. Iniciamos de esta manera, Impacto VTV Meridiano. Y continúan las tragedias en la capital de la República, ya que las lluvias no cesan. Nuestra compañera Janet Flores se ha movilizado hasta un sector aquí en la gran ciudad para darnos a conocer. Otra vivienda se ha caído. Un nuevo derrumbe, un nuevo hundimiento. Una familia nuevamente ha sido víctima de una tragedia. Una historia lamentable. Janet, con usted la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruta. Así es, otra historia más que se suma a las cientos que han ocurrido aquí en la capital después de estas fuertes lluvias. Y donde, bueno, aquí hay otra familia más pidiendo auxilio después de que su casa ha quedado totalmente soterrada. Con esta gran cantidad de tierra que se deslizó. Bueno, entendemos, es una situación bastante complicada. Nosotros nos encontramos justamente en la colonia Dora de Aspuras. De Aspuras, donde, pues, en ese momento ya ustedes están viendo las imágenes, los vecinos totalmente alarmados. Puesto que hay muchas viviendas que todavía están, pues, con preocupación debido a esta situación, el deslizamiento de esa tierra. Ustedes ven acá los vecinos. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María Norberta Sierra. Doña María Norberta. ¿Esa es su casa? Sí, aquí era mi casa, todo ya. Toda aquella cocina que usted viera, la cocina, todo ya. Sí. ¿Y desde cuándo usted empezó a ver todo eso, doña Norberta? Fue el domingo, la última tormenta que cayó. Sí, y todo, lo que usted está viendo ahí, todo, me quedó todo aterrado, todo ahí, todo lo que usted está viendo ahí. ¿Quedó sin nada? Sí, me quedé sin nada. Sí, sin terreno y sin casa, sin nada. Sí. Y, bueno, afortunadamente que no había nadie dentro de su casa en ese momento. ¿Cómo no? Sí, estábamos, estábamos durmiendo ya, sí. Gracias al niño chiquito que estaba por ahí ahorita. Él estaba botando la... Lamentable realmente esta situación que estamos viviendo aquí en Ciudad Capital. Pero las tragedias no paran. Y es que 11 migrantes naufragaron en el río Guayambre, en Santa María de Jamastrán, esto en Daní, el Paraíso. Ocho de ellos lograron ser rescatados, sin embargo, aún hay tres que se encuentran desaparecidos. Entre ellos, lamentablemente, un pequeño de tan solo dos años de edad que viajaba junto a su padre, que también está desaparecido, ambos de origen haitiano y otro extranjero de origen venezolano. Hace unos instantes, el personal de búsqueda rescató y encontró a unos metros de este naufragio dos mochilas con todas sus pertenencias. Bien, muchísimas gracias, Emily Flores. Continuamos nuevamente con nuestra colega periodista, Janet Flores, quien nos brinda más detalles de esa situación trágica que está viviendo esta familia hondureña. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes, Felipe Valencia, así es, nuevamente con ustedes, porque desde la colonia Dora de Afura, en este momento informándoles lo que está sucediendo con este derrumbe que ha dejado una casa soterrada y donde varias todavía están con la preocupación de qué va a suceder, puesto que las lluvias continúan y sus casas en peligro. Me encuentro en este momento con, pues, la dueña de este hogar, de esta casa que ha quedado totalmente, pues, soterrada y han perdido absolutamente todo. ¿Cuál es su nombre, María? María Norberta Sierra. Doña María, ustedes se me decían preocupados, han quedado sin nada, no tienen de qué manera poder en este momento pasar los días más que albergarlos con alguno de sus familiares. Sí, pues, como le digo, no me quedé sin nada, sin cama, sin nada, me está viendo ahí, me quedé absolutamente sin nada. Toda la comida, todo, se me aterró todo en la cocina ahí porque no tenía toda la cocina y se me acabó todo. ¿Qué estaban ustedes haciendo en ese momento justo, Doña María, cuando sucedió? No, ya estábamos, estábamos arrepostados, así que ya los íbamos a acostar a dormir cuando pasó eso. ¿Ya ustedes están afortunadamente? ¿Les dio tiempo de salir? Sí, gracias a Dios los dio a salir, les dio tiempo de salir. ¿Qué le han dicho las autoridades hasta este momento, Doña María? Para Dios, no, no les olvido nada. ¿Y desde qué fue la alcaldía? Nada, ellos, escúchame ustedes, han ido incluso hasta la alcaldía y no han tenido ninguna respuesta. Yo fui a la alcaldía para decirle todo, con eso les digo todo, pero ninguna bolsa ni comida me quisieron ayudar. Sí, yo anduve en tierra y no conseguí nada, no permití nada. Quedaron de venir un día de esto, pero miren, no han venido hasta la vez. Bueno, ustedes están escuchando aquí los relatos, las historias reales de todas las familias que en este momento se encuentran en peligro aquí en la colonia Dora de Aspura. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Casco y le hacemos un llamado a las autoridades que miren por ellos, porque la verdad ellos perdieron todo. Ellos desalojaron el poquito de madera que les había quedado, ¿verdad? Y no tienen a dónde ir ellos, no tienen ni una respuesta de las autoridades. Ellos abocaron a la alcaldía porque dijeron que ellos apoyan y es mentira. No les dieron ni una respuesta y ellos quieren que los apoyen en este caso. ¿Su hogar también en peligro? No, no, ella es suegra de mi hijo y nosotros ahí hemos estado en contacto con ella. ¿Solidaridad? Exactamente, sí. Entonces, ya los vecinos de aquí de la Dora de Aspura, ¿verdad? De que se, ¿cómo les quiero decir? Se lo delicen con ella, sí, exactamente. Y todos los de la Reiniel, todos los de la zona de aquí cercana, que le ayuden a ella. Y juntos se hacen mejor las cosas y no solamente las autoridades, sino también todas aquellas personas de buen corazón que quieran sumarse a esta causa de solidaridad y poderle brindar un poco de alimento también, algunas cosas porque quedaron absolutamente sin nada. ¿Usted cuál es su nombre? Seidy Enely. Seidy, ¿usted le está dando posada en este momento? Sí, ella se está quedando donde mí porque ellos no tenían a dónde irse. Entonces, yo les dije que sí se podían ir a estar ahí en la casa, porque yo alquilo también, entonces, por un tiempo. ¿Hay niños también? Sí, ellos son menores de edad. Habían cinco personas mi vida. Bueno, vean ustedes, esas han sido las imágenes, ustedes las han podido constatar y creo que mi compañero Jesús se demuestra por aquí dónde es que quedaba justamente la casa. Esto es prácticamente, como les decía yo, un barranco donde una lluvia más y esto se vuelve a deslizar. Hay otras casas que también están en peligro por acá y la zona todavía está bastante peligrosa, puesto que las autoridades aquí no han venido a recoger un poco de lo que ha quedado o lo poquito que podemos ver en este momento, bueno, aunque es más, todo el deselave y todo el derrumbe de tierra que sucedió en este momento. Pueden ver ustedes ahí las imágenes totalmente en vivo, donde hacen un llamado justamente a todos los vecinos también de la Reina del Funes para que se puedan solidarizar con todas esas familias que también están en peligro y por supuesto a las autoridades hacerlo pertinente. Este es el informe, compañeros, que puedo mostrarles a esta hora del día. Si no tienen consultas, retorno con ustedes. Buenas tardes, Janet Flores. Es importante solidarizarnos con estas familias que de la noche a la mañana lo han perdido todo. Y las Fuerzas Armadas de nuestro país han confirmado que ya encontraron el cuerpo del menor que permanecía desaparecido tras el naufragio de una balsa en el río Guayambre. El menor se trasladaba junto a sus familiares migrantes, quienes desafiaron la fuerza de la naturaleza para seguir su camino. Hasta el momento, dos cuerpos continúan desaparecidos, tal y como nos lo informaba Emily hace unos instantes. Y cambiamos totalmente el orden de las noticias porque tenemos una nueva temporada. Se trata de Locura Digital. Las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer. Locura Digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV presentado por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número y recibí 10 gigas gratis más redes sociales y llamadas ilimitadas a la red Claro por 30 días. Claro que sí. Encontramos con más de Impacto BTV Meridiano. Y esta es la segunda ocasión que somos la televisora aliada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para transmitir a todos los hondureños la Conferencia General de la Iglesia. Hoy nos complace compartir con toda nuestra audiencia esta buena noticia. Y para ahondar al respecto, nos acompaña Wilfredo Bertrán, quien es el presidente de esta institución religiosa. Qué placer que nos acompañe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias, Ruth. Mucho gusto. Muy bien aquí. Feliz de poder estar en BTV y poder conversar un poco en cuanto a este evento tan importante que vamos a tener como iglesia, ¿verdad? Definitivamente. Y es importante que toda nuestra audiencia conozca qué es la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es. La Conferencia General de la Iglesia es un evento que se lleva a cabo dos veces al año, en el cual hablan nuestros líderes de la Iglesia, centrado en Jesucristo, cada uno de los mensajes inspiradores que se comparten durante estos eventos. ¿Quiénes participan en esta Conferencia General? Participan todas las personas que deseen, sean miembros, sean no miembros, son bienvenidos, para escuchar esos mensajes inspiradores. Nos comparte qué tipo de mensajes podríamos encontrar en esta Conferencia General que ustedes estarán desarrollando. Ok, perfecto, Ruth. Sabemos de que vivimos en un mundo muy convulsionado y la verdad que al escuchar a nuestros líderes con mensajes inspiradores, que hablan de la familia, cómo fortalecer la familia, cómo enfocarnos en las cosas que realmente importan, mensajes de Jesucristo, del amor, la esperanza. Recién venimos saliendo de una pandemia, la cual los mensajes de nuestros líderes nos fortalecen a tener una visión más amplia de lo que espera el Señor de nosotros, a pesar de todas las pruebas que tenemos en el día a día. Y es importante que lleguemos a todo el público, pero hay un sector bastante importante en la sociedad, y por supuesto son los jóvenes. ¿Llegarán y podrán participar los jóvenes de esta conferencia? Claro que sí, están invitados todos los jóvenes, están invitados los niños, jóvenes, adultos, los ancianos, todas las personas que quieran conectarse, son bienvenidos para escuchar. Es un grupo, como usted bien decía, es un grupo muy afectado el día de hoy por diferentes cosas, así que igual hay mensajes enfocados para ellos para que puedan fortalecerse y tener una visión más amplia de lo que espera Dios de ellos también. Sí, definitivamente que sí. Ahora les explicamos cómo, cómo podemos participar en esta conferencia general. Ok, perfecto. Podemos participar viendo BTV, casualmente, así que a partir del día sábado, 10 de la mañana es una, Ruth, de ahí tendremos la siguiente que va a ser a las 2 p.m., y de ahí el día domingo de este fin de semana, una a las 10 y una a las 2 p.m. también. Así que están invitados todos. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente que es importante hacer el llamado a toda nuestra audiencia. Nosotros les reiteramos, estaremos siendo partícipes de esta conferencia general, la cual se estaría celebrando el 1 y el 2 de octubre. Y nosotros, como BTV, este 1 de octubre a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, estaremos llevando hasta su hogar cada detalle de esta conferencia general que se estará desarrollando. Muchísimas gracias por acompañarnos y por abrir esta invitación a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, mucho gusto. Un placer. Y bueno, continuamos con más noticias. Así es, Ruth, continuamos con más. Y vea estas imágenes, ya que viral se ha hecho este video en redes sociales, eso en las últimas horas, en donde usted puede observar a un policía perdonando una infracción a un motociclista a cambio de unos cuantos lempinas. Vea usted, ¿hasta cuándo estaremos en esta situación en donde la corrupción comienza por los que se supone deberían combatirla? Continuando con las noticias, según las autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, la joven Angie Peña podría estar en otro país como esclava de redes dedicadas a la trata de personas. Walter Pérez, a esta hora nos sigue el informe. Buenas tardes, Walter. Gracias, compañeros. En efecto, me acompaña Sua Martínez, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas. En torno al caso Sua de Angie Peña, ya más de nueve meses de haber desaparecido, se habló en su momento que podría haber sido víctima de trata de personas. ¿Nos amplía esta información? Sí, un gusto. En efecto, nosotros tuvimos el gusto de tener en dos ocasiones a la familia de Angie Peña. Y bueno, ese es el trabajo de la CISED, el apoyo interinstitucional con todas las instituciones, para que le dieran seguimiento a este caso. Y la importancia aquí que las autoridades, los funcionarios públicos, están trabajando no para disminuir el turismo en Honduras, sino que vean que Honduras está luchando contra este delito, que es un delito grave de lesa humanidad y que muchas jóvenes están cayendo. Hay muchos lugares donde sí, en efecto, los puntos turísticos, hay redes de trata, específicamente en Roatán. Y nosotros también tenemos en nuestras estadísticas que, en efecto, hay países como Finlandia, Colombia, está también México y Belice, que son países donde llevan, transportan, trasladan a las jóvenes para ser explotadas sexualmente. No se descarta que esto sería lo que le pudo haber pasado a Angie. En efecto, hay una hipótesis muy grande en la cual se presume, ¿verdad?, que Angie Peña esté en manos de redes de trata. Y es aquí el trabajo que se está realizando los entes investigativos, los operadores de justicia. Ya hay mucho avance, muy positivo. Y creemos, pues, que cuando un integrante de una familia es captada, secuestrada o llevada por estas redes de trata, deja un vacío inmenso y un sufrimiento grande en la madre, en la familia, en el seno del hogar. Y es aquí el apoyo que estamos realizando entre todas las instituciones para disminuir este delito. ¿Usted descarta que puede estar muerta? Bueno, nosotros tenemos entendido que las investigaciones no se han encontrado o hay un documento que, en efecto, el cuerpo de ella esté muerto. No hay un documento en sí. Entonces, hay una presunción que, en efecto, una hipótesis muy grande que ella esté viva. Bueno, muchas gracias a Suba Martínez, secretaria ejecutiva de la CICET, en torno al tema de la desaparición de Angie Peña. Más de nueve meses no se ha logrado encontrar viva ni muerta. Se maneja ya que podría estar en manos de presuntas personas vinculadas a una red de trata de personas. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Y cambiamos de información. Nos lanzamos en directo con nuestro compañero José Luis Castellanos, quien se encuentra en el Mercado San Miguel Arcángel y están celebrando los 444 años de nuestra capital. José Luis, con usted, ¿cómo lo están celebrando? Buenas tardes. Gracias, licenciada Emilio Flores. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como usted lo ha comentado, en el 444 aniversario de la capital, de igual manera, el Día del Santo San Miguel Arcángel y por ello, el Mercado San Miguel, que él lleva su nombre, ya está de fiesta, ya está celebrando precisamente desde horas muy temprano. Han comenzado las actividades aquí en este mercado. Ahorita ya se está esperando lo que es una procesión que parte desde lo que es el centro de la capital. Me encuentro con José Ayala, quien es el administrador de este mercado, para realizarle la consulta. Ya comenzaron las actividades, José, ya en este mercado, en lo que es en celebración, al Día del Santo San Miguel Arcángel. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Comenzamos las actividades desde ayer, a tempranas horas de la mañana. Hemos estado con todas las actividades, paso a paso, toda la agenda que teníamos, bailes, todo. Ahorita estamos en la actividad de la procesión. O sea, el Santo viene del centro, el Santo de San Miguel Arcángel viene del centro y se encuentra saludándose con el de San Miguel, del Mercado San Miguel. Desde ayer me lo comentaba, ¿cuáles han sido las actividades que tuvieron desde ayer al día de hoy, a esta hora? Bueno, desde ayer a esta hora, se había música marimba, misa, se había el coro, los bailes, las danzas de Injupen, de la gente jubilada de Injupen. ¿Para qué? Ha estado muy bonito, muy ordenado. Hemos tenido, mantenido el orden para que se pueda dar toda la fiesta de San Miguel. Y de igual manera, José, ¿cuáles serán las siguientes actividades en lo que resta del día? Porque sabemos que la celebración no termina acá. Sí, bueno, las siguientes actividades serían... Ahorita tenemos organizado un grupo de baile que van a venir, aparte de la procesión que viene el santo, a encontrarse con el santo de San Miguel Arcángel. En conmemoración, tal y como lo decíamos al inicio, a lo que es el día del santo de San Miguel Arcángel. El santo de San Miguel Arcángel, patrono de Tegucigalpa. Y toda esta gente que podemos observar, es que anda aquí precisamente lo que es la celebración. Sí, la gente de los alrededores. También invitamos a la gente que la feria, ¿para qué? Ha estado muy bonita, muy organizada. Que se aboquen porque hay muchas cosas que hacer, muchas actividades. Y también agradeciéndole al alcalde Jorge Aldana porque él nos ha apoyado de gran manera. De gran manera ha apoyado para que, o sea, se pueda... Si usted se fija, el mercado está bien pintadito, todo está bien ordenado, bien organizado. Muchísimas gracias, José Ayala, quien es el administrador precisamente del mercado de San Miguel. Tal y como ustedes lo han escuchado, compañeros. Las actividades continuarán y de igual manera se está esperando lo que es una procesión que viene desde lo que es el centro de la capital, aquí, a donde está el santo de el mercado San Miguel. Esto es lo que les puedo informar hasta ahora, compañeros. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Esto es Impacto BTV, el noticiero que está decididamente del lado del pueblo hondureño. Tenemos buenas noticias porque Bimbo Honduras apertura una clínica dentro del plantel de San Pedro Sula para cubrir todas las necesidades de su personal. Los empleados de la marca Bimbo Honduras serán beneficiados con la apertura de una clínica dentro del plantel de San Pedro Sula para cubrir con todas las necesidades dentro del plantel y contará con un equipo especializado que velará por la salud de los colaboradores. El día de hoy estamos inaugurando nuestra clínica con el sistema médico empresa certificado por el Seguro Social en el centro de ventas de San Pedro Sula como beneficio de salud y bienestar para nuestros colaboradores. Bimbo, la marca líder en Honduras, además se ha integrado a la red del Seguro Social y esta clínica no solamente servirá para dar consultas, sino también para entregar los medicamentos para cada empleado que llegue con una aflicción física. Es algo muy relevante porque a través de este beneficio nuestros colaboradores ya no tendrán que hacer extensas filas desde muy temprano en el Seguro Social sino que vamos a tener a nuestro médico aquí ubicado como clínica para ellos, para atenderlos, tener medicamentos y también poder realizarse exámenes. Actualmente nosotros somos más de 700 colaboradores. Este es el centro de ventas más grande que tenemos en el país, es San Pedro Sula y vamos a tener el beneficio para toda la población de esta ciudad. Cambiamos de información porque continúa la crisis en Nicaragua ya que el presidente de este país que se mantiene enfrentado con la Iglesia Católica ha lanzado una nueva ofensiva en contra de esta institución religiosa asegurando que ellos sí son una dictadura ya que no eligen a sus autoridades de forma democrática. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija y no que todo es impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Por algo Darío le dijo un momento, ¿dónde vas, santo tirano? Santo tirano, lo veía Darío con toda claridad, santo tirano. ¿Con qué autoridades me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo? De parte de la población para ser nombrado obispo. Y las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han hecho una nueva actualización de las alertas, dejando en alerta roja a todos los municipios aledaños al río Ulúa, dejando siempre a Francisco Morazán con alerta amarilla, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara. El resto de los departamentos continúan en alerta verde y reiteramos todos los municipios aledaños al río Ulúa que incluyen municipios de Atlántida, Lloro, Cortés y Comayagua continúan en alerta roja. Y mientras se hace esta actualización de alerta, continúan las fuertes lluvias en el norte del país. Así que de inmediato nos vamos a comunicar con nuestra compañera Mariela Manzanares quien nos reporta que llueve fuerte en este momento en San Pedro Sula. Pero que sea Mariela Manzanares quien nos dé los detalles de cómo están viviendo esta situación allá en San Pedro Sula. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Ruth. Gracias, televidente, por informarse a través de Impacto BTV Meridiano. Y en efecto, en esa ocasión se registra una fuerte lluvia en San Pedro Sula desde hace aproximadamente media hora. Ya está generando incluso bastante tráfico en el sector. Alguna preocupación ya que durante esos días no se habían presenciado lluvias solamente en horas de la noche por aproximadamente tan solo unos 10, 15 minutos. Ahorita no ha dejado de llover, lo cual ya está preocupando ya que COPECO ha realizado, pues, bueno, ha emitido un comunicado en donde ya refleja la alerta por 24 horas, siendo Cortés, y las zonas aledañas al río Uluga, las que salían en alerta roja por la preocupación y la crecida, por supuesto, del río Uluga, del río Chamaletón, todos esos puntos aledaños a este sector, entre ellos, pues, El Progreso, Santa Rita Lloro, Potreríos, Villanueva, San Manuel. Le necesitamos a la población de este sector mantenerse al pendiente, por supuesto, siempre cumpliendo las medidas de seguridad, ya que las puertas lluvias están causando estragos a nivel nacional, inundaciones, evacuaciones, pérdida de trabajo, de viviendas, de muchos productos. Vean ustedes las imágenes en ese momento, ubicados en Boulevard del Este, en San Pedro Sula. Ya el tráfico está fluyendo de una mejor manera. Ya se registran algunos charcos, algunas cosas, como quieran denominarlo en ese momento, producto de la lluvia que se está registrando en este momento. La alerta estaría, pues, durando al menos 24 horas. Así que posiblemente mañana también, en horas tempranas, todavía haya presencia de lluvia en este municipio, que hasta el momento San Pedro Sula se ha mantenido en un momento, pues, considerablemente estable. Sin embargo, ya algunos albergues se encuentran llenos. Esto tras las evacuaciones que suscitaron durante la semana pasada. Esperaremos en horas más tarde para que podamos informarle si los albergues, pues, han tenido más presencia de personas. Esto, producto de las lluvias. Este es el informe que podemos dar a esta hora de la tarde. Llueve fuertemente en San Pedro Sula. Y la alerta emitida por la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, pues, será por al menos 24 horas. Con este informe, vuelvo a conocer nuevamente, compañeros. Buenas tardes, Mariela. Muchísimas gracias. Usted, amigo televidente, tome las medidas pertinentes de este caso. En otras informaciones, el presidente de Prograno asegura que, debido a las inundaciones y fuertes lluvias, se perdió el 45% de la cosecha de granos básicos, por lo que esto generará escasez y alzas en el precio del maíz y los frijoles. Es la mucha saturación de agua en el suelo y ha deteriorado la calidad de grano. Y eso va a permitir, de la intención de siembra que teníamos como sector de granos básicos en maíz, va a permitir perder por lo menos un 40 o un 50%. No puedo pecar ahorita en decirles un dato específico, pero así como vamos, hasta por el momento, ya estamos perdiendo un 45% en la producción de maíz. ¿Qué eso contemplaría? Si habíamos proyectado nosotros 9 millones de quintales una producción, lo más vamos a llegar a producir unos 5 millones y medio a 6 millones de quintales. ¿Esto podría ser frijol? En frijol, desafortunadamente, ya salimos de la época de siembra de primera, ya salimos a cosecha, ya vendimos, bajó un poco el precio. En este momento, créanme lo que si el gobierno, no importa grano de Nicaragua, que es el único país cercano que tiene y es el único país que le puede abastecer en una forma de inmediato, porque si actualizamos un desabasto y una importación, vamos a tener frijol hasta entre dos meses, ya vamos a tener la oferta nacional de la época de postrera, del poco que salga, porque ya perdimos mucha cantidad de la siembra nacional de frijol y eso es catastrófico para el país, porque en este país falta un quintal de frijol, les aseguro decir que es una alarma que nadie la puede soportar. Entonces, nosotros como productores lanzamos a nuestro suelo el grano básico, lo estamos perdiendo, invitamos al gobierno que no que nos regale, sino que implementamos una estrategia para poder lanzar masivamente una siembra para poder reemplazar el déficit que tenemos de primera, de postrera y en la postrera tardía poder compensar la demanda nacional. Y buenas noticias, porque con el fin de dinamizar la economía del Departamento de La Paz, mañana viernes y el sábado se llevará a cabo una feria refundamental en la Plaza Central de La Paz, donde participarán más de 80 microempresarios de esta zona. Luis Durón nos tiene toda la información. Buenas tardes, Luis. Así es, muchas gracias compañeros. En el estudio me encuentro con Darío Rosales, de Comunicaciones Desemprende, y es que mañana viernes y el sábado hay una importante feria con microempresarios en el Departamento de La Paz. Y esto es para poder dinamizar la economía de este sector. Darío, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente es en el municipio de La Paz donde estamos haciendo la invitación a todos los televidentes a través de este poderoso medio de comunicación para que puedan participar en una feria que desarrollaremos mañana viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el día sábado también a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La finalidad es poder hacer crecer la economía local con la participación de al menos 80 microempresarios. Se emprende a través de la visión de gobierno. Estará llevando todos los beneficios relacionados al tema de asistencia técnica, formalización de sus empresas. Ahora, aquí esta gente también puede comprar sus artículos de Navidad porque estos microempresarios hacen ya los realitos, adornos. Bisutería, artesanía, alimentos, por mencionarles los más principales de algunos de los artículos que se estarán ofreciendo, pero haciendo la salvedad que son microempresarios de la zona que van a estar exponiendo y comercializando sus productos. Recuerden, la Onduferia Refundacional La Paz es una iniciativa de gobierno a través de desemprende para poder repotenciar la economía local, particularmente en esta zona, teniendo en cuenta las secuelas que ha dejado el COVID-19, el impacto económico que se sigue generando y también el tema de las secuelas que están orientadas por los fenómenos naturales. ¿A dónde va a ser esta feria? Particularmente en el municipio de La Paz, en la plaza del municipio de La Paz. Invitamos todos a participar en esta doble jornada que es un tema de emprendimiento con festividades. Gracias, Darío Rosales. Ya han escuchado ustedes. Ustedes que viven a Paz pueden llegar a la plaza central y así de esta manera ayudar a estos microempresarios y dinamizar la economía de este sector que ha estado deprimida por diferentes factores. Pues esto, retorno nuevamente al estudio. Muchas gracias, Luis. Y tenemos buenas noticias porque lo que estás buscando para aprovechar la semana morazánica está en Volaris. Disfruta de unas increíbles vacaciones a un precio muy bajo en Washington, D.C., Nueva York o Los Ángeles. Día San Salvador a un precio que no creerás. Pásatela volando. Solo entra a volaris.com y resérvalo. Y con el fin de apoyar a la economía de las familias hondureñas, a partir de este día, Walmart lanza su Super Black Noviembre con rebajas de hasta 35% en todos los departamentos. Promoción que estará vigente por nueve semanas consecutivas. Estamos muy contentos el día de hoy de empezar esta temporada de fin de año mediante el lanzamiento de nuestro Black November, en el cual por nueve semanas vamos a tener muchas sorpresas para nuestros clientes cada fin de semana. Hay opciones de pago con nuestra tarjeta de crédito de Back Walmart, en el cual también pueden generar, hacer pagos diferidos o pagar con cuotas o extra financiamiento. También tenemos la oportunidad de hacer compras en línea mediante nuestra página web. Y, por supuesto, el servicio de domicilio que aquí en nuestras tiendas Walmart pueden recibir por parte nuestra. Ahora, ¿descuentos de manera está hasta de un 35%? Pues nosotros aplicamos lo que es precios bajos todos los días, donde aseguramos que los precios siempre son los más bajos del mercado. Estos descuentos que nosotros hablamos son precios que han bajado, que van a venir con un 35% de descuento de su ingreso. Y por lo cual, de esa manera, vamos a ayudar a que las celebraciones de Navidad, esas épocas festivas y todo lo que podemos hacer con nuestra familia, lo hagamos contentos, no solamente con artículos para el hogar, pero también con perecederos, carnes, quesos, licores, muchos temas de abarrote, granos básicos, porque aquí en nuestras tiendas Walmart encuentran productos para toda la familia en un solo lugar. ¿A partir de este día de hoy inicio? A partir del día de hoy ya podemos ver cada uno de los próximos nueve fines de semana, en los cuales van a poder venir, visitar, vamos a tener un ambiente alegre, vamos siempre a tratar de atenderlos de la mejor manera posible y, por supuesto, dándoles y asegurándoles los precios más bajos siempre. Y el presidente de la Cámara de Comercios e Industrias de Cortés, Eduardo Facucé, aseguró que esta organización no apoyará ningún otro proyecto de contingencia que no sean las represas para así evitar seguir perdiendo cantidades millonarias de inversión en el Valle de Sula. Para esto nos enlazamos nuevamente con Samuel Cuello, que nos informa. Así es, compañeros, en el estudio, toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV, me encuentro con el ingeniero Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ingeniero, pues hemos pasado ya este invierno, faltan todavía algunas situaciones y la vulnerabilidad del Valle de Sula sigue siendo una precariedad para el empresariado. ¿Qué se debe hacer ahora en este momento para asegurar las inversiones aquí en nuestro país? Sí, buen día a todos. Mira, yo creo que ya es momento de buscar las soluciones definitivas. Tú decías hace un momento, estamos empezando el invierno realmente, falta bastantes días para que realmente veamos todo el impacto de lo que van a ser las lluvias y ya está saturado el suelo. Entonces, sí es causa de preocupación, pero más allá de eso, creo que tenemos que empezar a buscar las soluciones definitivas. Y por esto me refiero a arrancar con la construcción de las represas, porque no hay ninguna otra solución. Hemos tratado, yo creo, con todo tipo de cosas en los años anteriores, se han hecho bordos, se han dragado ríos, se han hecho todo tipo de pruebas, pero realmente sabemos de que la solución radica en la construcción de las represas. Y me refiero al tablón, a Jicatú y a los Llanitos. Es la única manera que realmente vamos a generar riqueza en nuestro país. Hoy en día importamos alimento, importamos energía, y cuando me refiero a importar energía es que importamos los productos derivados del petróleo para producir la energía, que para mí es lo mismo. Debemos ya de detener esto, de empezar a producir nuestros propios alimentos, de empezar a generar nuestra propia energía con nuestros propios recursos que los tenemos, y para esto las represas cumplen todas estas funciones, además de la más importante que es proteger las vidas humanas de los habitantes del Valle de Sur. Entonces, todo se reúne, todas estas soluciones convergen en la construcción de las represas, y por eso estamos insistiendo que debe ser este el proyecto que realmente impulsa el desarrollo de nuestro país. No vemos ninguna otra tecnología que pueda dar solución a los problemas que tenemos, ninguna otra tecnología energética. Nosotros desde la Cámara no quisiéramos considerar ninguna otra tecnología, ni carbón, ni gas, ni cualquier otra cosa que no sea una que conlleve las soluciones completas que necesita el Valle de Sula, y las únicas que cumplen con este propósito son las represas. ¿Qué efectos, según su perspectiva, va a dejar esta inundación, daños cuantiosos, y el efecto que va a producir la población, igual en algunos exportadores? Mira, los daños los podemos medir en varios aspectos. O sea, uno son los daños económicos, y yo creo que todavía no podemos medir, ¿verdad?, cuánto van a ser los daños, porque las lluvias todavía están en su temporada, esto falta que transcurra. Entonces, primero Dios, y no tengamos un evento anormal, ¿verdad?, y que más bien sea una lluvia, pues, bastante programada, en el sentido de que no cause mayores disturbios. Muchas gracias. A esta tarde, las reacciones del ingeniero Eduardo Facucé, en torno a estas pérdidas que va a vivir el Valle de Sula, y la urgencia de construir lo antes posible estas represas, que tanto necesita este importante pulmón económico, y así tener inversiones que generen más empleos, y radiquen la progresa en nuestro país. Con imágenes de Arwin González, a esta hora, yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Felipe Valencia, por actualizarnos con lo más importante en el impacto deportivo. Y en agenda nacional, pobladores de Montesillos, en Santa Cruz de Yocoa, y sectores de Potrerillos Cortés, protestaron nuevamente porque no quieren que la concesión de COVID Honduras instale las nuevas casetas de peaje en la carretera internacional CA5. Y no solo ellos han protestado ese día, sino también un respeto a sus derechos laborales, exigió una vez más empleados de Hondutel, quienes se han mantenido por al menos dos meses en asambleas informativas, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades pertinentes ante sus peticiones. Ellos, por supuesto, están exigiendo el pago de cinco meses de salario. Tenemos ya dos meses de estar en asambleas informativas indefinidas, esperando que se resuelva el problema de la recuperación de la empresa y de nuestro salario. Se nos deben cuatro meses de salario, se nos debe el decimocuarto mes, se debe el ajuste a los compañeros de salario mínimo y el salario de ellos también, y la recuperación de la empresa. Hoy cumplimos dos meses y hemos decidido marciar hoy acá en Teucigalpa hacia el Congreso para conocer de los diputados. Bien, y por supuesto, nosotros esperamos una resolución positiva para ambas partes. Sin embargo, licenciadas, hemos llegado al final de este espacio informativo. Así es, nos vamos, no sin antes invitarlos a la edición escalar en punto de la seta de la noche. Buenas tardes, que Dios les bendiga.